Feliz porque antes sufríamos muchísimo, problemas de inundaciones en las casas, problemas de salud por lo mismo, por las mismas inundaciones, y pues hoy vemos como nuestro barrio quedó hermoso, lo cual agradecemos mucho al señor gobernador y a nuestra alcaldesa de Villanueva. Primero que todo, pues le dio un valor agregado al barrio, a todas nuestras viviendas, la verdad fue un trabajo muy bueno para nuestra comunidad, pues acá todo esto era una parte un poco como intransitable por la loma, acá todo esto en parte se inundaba, teníamos dificultades, muchas problemáticas por inundaciones, pero gracias a Dios llegó este proyecto y estamos muy contentos por la inversión que se trajo para nuestro barrio. De este trabajo lo que más nos gusta a la comunidad es ver cómo cambió el aspecto de nuestro barrio, cómo quedó hermoso, quedó mucho más cómodo con sus vías peatonales, con sus parques, y sobre todo lo que más nos alegra es que no tenemos los problemas de inundaciones que teníamos antes de ella. 2019, el año de las buenas obras. Josué Alirio Barrera, gobernador. Casanave con paso firme.